Durante este año 2016 en esta organización se brindaron una serie de cursos en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje como en manualidades, artesanías, costura y demás. Además comenzará con el proceso de atención psicológica tanto individual y grupal. Por esa razón hacen un llamado a la población para que se acerquen a las instalaciones de la institución y realicen los trámites correspondientes. Este año ya iniciamos labores y estamos invitando a las mujeres a que vengan a conocer los programas que tenemos disponibles. Tenemos cursos académicos que nos ha dado el INAH de artesanías, de manipulación de alimentos, de emprendedurismo y otros más. Y los procesos de psicoterapia también para mujeres que están viviendo situaciones de violencia, que están viviendo o que vivieron en algún momento, que tuvieron situaciones de abuso sexual en la niñez o familiares con problemas de alcoholismo. Para todas ellas está el servicio gratuito y es importante que se sientan la necesidad de recibir ese apoyo, que se vengan a anotar en estos días que vamos a empezar la convocatoria. Las interesadas tienen que matricularse de manera personal, pero si requieren algún dato pueden llamar al número telefónico 27701856. La matrícula es personal, entonces toda la información es mejor que vengan personalmente para nosotros dársela de forma clara y que ellas puedan quedar anotadas de una vez. Porque muchas veces nosotros les decimos por teléfono y todo, pero no vienen a anotarse y pierden la oportunidad. Precisamente durante el año 2015 fue récord en la atención de mujeres en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón, pues atendieron a más de 3.000, quienes participaron en los diferentes cursos, charlas, actividades y recibieron atención. La satisfacción para la Asociación de Mujeres Generaleñas es grande, pues desde la creación de este lugar fue la primera vez que se logra dar apoyo a tantas personas. El convenio que tienen con el Instituto Nacional de Aprendizaje da muy buenos resultados, porque se logra abrir una puerta para que aprendan de todo un poco en manualidades, costura, artesanía y demás. Sumado a ello el programa de alfabetización para que aprendan a leer y escribir, además de sacar el diploma, y la atención psicológica que se les brinda a la mayoría. La Casa de la Mujer es un espacio fundamental para el trabajo multidisciplinario, que logra dar una respuesta positiva y oportuna a las mujeres organizadas que luchan por su desarrollo integral dentro de la sociedad. La Casa de la Mujer es un espacio fundamental para el trabajo multidisciplinario,